en vivo también está en directo yo estoy en directo lo que si un overgar se come es eso es eso y gente estamos activos claro que preséntese ahí a la gente a la gente buenas buenas cómo están vamos a hacer un debate hoy acá en el canal del chapote pero con un viejo conocido o no tan conocido está muy serio si webmer qué pasa si webmer parece que xbox está lanzando los juegos en playstation porque tan serio primero las damas primero las damas comunícate comunícate muy machote si eso dice su facebook es verdad vamos machote alfa les presento con ustedes 30 personas en vivo como mucho bueno buenas tardes aquí en lima perú este primero ante todo es gracias este chapote pro por darme la ventana aquí por participar y bueno en ese sentido entonces phil spencer en ese sentido es totalmente diferente a lo que era jim ryan y jim ryan duró un año phil spencer tiene más de 10 años en xbox algo estará haciendo bien no ya y perdón para corregir ahí también phil spencer ha visto cuatro cabezas de decidió y phil spencer sigue ahí en esos 10 años es diferente eso se los explico gente lo no se preocupen que te voy a explicar cómo funciona la industria tony y microsoft funciona tú trabajas ahí tú trabajas ahí no pero son datos porque yo te le explico de que te le explico que estás opinando opina opina no yo que te le explico a qué vas a venir explicar mano que vas a venir te le explico con manzanitas no opina tú no te ofendemos nosotros como que nosotros no sabemos lo que estamos hablando hablando tonterías hablando de él porque yo te voy a explicar yo te que te vas a explicar hermano mi punto voy a poner te voy a explicar la diferencia entre opinión y conocimiento una cosa del dato verídico de cómo funciona no me florez no me florez no me florez no me florez yo lo educo si me educas no se llama ni siquiera el punto álpido sabes que tú lo que debes explicar es que cuando vas a las escotecas entras a los baños y te encanta que te agarren los hombres eso debes explicar no eso debes explicar no no eso sí deberías explicar le voy a explicar che boludo voy a explicar porque cuando dentro de la discoteca me encanta ir a los baños a buscar hombres me encanta buscar hombres no hay más no hay más mano no del clóset de yo yo ah ya bueno tiene que salir del clóset porque es testigo de que poe me enseñó su pareja ya tu pareja cuánto le has pagado cuánto le has pagado cuánto le pagas está hablando la envidia pero a a ti te encanta te encanta te aloca te fascina el calzoncillo ese la verdad mano ya está por favor es bien es bien es bien difícil tratar de entender este tipo cuando en un directo se refirió a una mujer diciéndole cara de caballo cara de caballo lo dijo en vivo y en directo cuando él dice el chapa su a la que dice que es su mujer no o sea porque le ha pagado obviamente no la cabeza con ternura mi amor no te vas a perder mi amor sí sí cuánto ha pagado a ti te encanta el calzoncillo y va un directo 2019 y se refiere a la mujer de sacer le dice esa cara de caballo wow pero que lo que lo que lo que lo que lo que lo caso o sea por eso que está pasando esto porque lo que pasa que ellos tienen su historial y por eso pero no lo veo mal porque es normal es normal igual me cerró nada muchas visitas no sabes la diferencia entre tú y yo es que tú estás retransmitiendo porque eres un hambriado yo no estoy retransmitiendo yo no estoy retransmitiendo esa es la diferencia de tu idioma hermano tú tienes que comer y tienes que pagar la chica que ha salido en la foto y que has invitado a tu casa bueno si será tu casa también yo no estoy retransmitiendo yo no estoy retransmitiendo porque yo no me muero por la plata en cambio tú sí tienes que pagar la chica tiene que por la foto ya está otra pregunta es una cosa depende o te gusta más una cosa le gusta más otra otra cosa el salame te encanta tiene salame salame si tu esposa es inca seguramente andes con un mister brown como él en cambio si tu esposa es pelirroja como la mía seguro con un amo blanco de repente de repente esa mujer tiene calzoncillo de pensar mujer tiene calzoncillo el que se humilla es tu mano y en vivo y mundialmente te has humillado la vez pasada así que no digas de humillación por favor bueno pero antes de responder que quisiera agregar un poquito cuando cuando algo no funciona lo cierras lo eliminas y para afuera por la calle pasó con pasó complice techo vierdos cancelaron la producción para afuera por la calle no la cancelaron no la cancelaron cancelaron que como que 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 interpretas tuvo que concepto tienes de cancelar la cancelar la producción yo solo se le explico no dice cancelar dijo pausaron la producción y eso es el año pasado no bueno esa es una común político acá en perú que cómo era que no me caí me tropecé bueno en fin lo mismo increíble la verdad no me caí me tropecé no me caí me tropecé me extraña que siendo supuesto abogado no sepa usar bien las palabras me extraña también me extraña también este pon este hecho que no sepas el significado en que desaparecido y suicidio me extraña también esa situación que no tú tú no sepa diferenciar entre o desaparecido y suicidio cuando tú lo hiciste en vivo en directo y hablaste de un tipo hablaste de un tipo y decías no ese señor se suicidó no 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 disculpe desapareció nomás de la faz de la tierra se lo comió un dinosaurio o sea ni eso sabes yo me trato de entender explica ahora explica por favor hombre y me dices a mí que yo no sé explícate tú mismo tú mismo te metes en tu maraña de tu léxico y tiene que agarrar cosas porque tiene que ver con este momento yo aprovecho el momento para que me para que me digas el concepto es que es que no puedo dormir qué diferencia hay yo se le explico con mucho gusto si me deja hablarlo está lo de cocona lo de cocona exactamente nada eso primero le voy a pedir que evite palabras que están prohibidas en youtube porque al único que está jodiendo es al que nos invitó a su programa entonces mister brown que usted no está en directo y el joderlo más a usted con el algoritmo es imposible porque tiene 30 personas yo creo que eres bien con yo no yo creo que eres bien con chui sinvergüenza para pedir eso cuando en tu directo pones al señor chapote pro como un mono eres bien con chui sinvergüenza para decir eso eres bien sinvergüenza y conchudo para que tú al señor chapote pro lo puedes hacer tu directo como un mono eres una una porquería de persona y vienes a darte de moralista vienes a darte moralista por favor por favor por favor no te pases ahora me vas a explicar la diferencia ok la diferencia la diferencia es que el señor chapote acá habla conmigo estuvo y por eso le vas a hacer ese meme y por eso le vas a por ese sticker a él no es acomplejado como su color mis hermanos y por su adn no pregúntale el chapote te pregunto sos acomplejado a vos que molesta esto de mis memes yo ya te lo dije por directo y ya me dijiste que no pero bueno si quieres decirlo acá ahí está no aprendió sí por eso pero él tiene en su punto una falta de que a mí no me moleste una cosa porque es una falta de respeto si lo es claro yo lo hago porque no le molesta exacto pero míster aún tiene grandes complejos porque es una falta de respeto para un chiste chisme pero él dijo que le explicó que le aplicará una cosa y tenemos replicas desaparecido y homicidio playstation está luchando en secreto contra la adquisición de xbox de square any los conocedores dicen que phil spencer está trabajando en un acuerdo para adquirir el estudio y anunciarlo en el summer showcase y quién es la fuente está bien quién es la fuente vaya eso está bueno 9 de junio dicen que va a ser el evento no sí no es un humo pero 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 qué pasa el humo de playstation sí y el humo de xbox no a cómo es eso en este momento que quedar humo por parte de xbox está medio complicado pero si playstation lo ha hecho cuál es el problema pero playstation está en otro momento a ver a ver dónde está tu abandones dónde está tu abandones dónde está tu abandones dónde está tu cotor dónde está tu cotor dónde está tu cotor sigue en producción entonces dime pues no me hable de humo mano no me hable de humo mano por favor sepa diferenciar un distribuidor a polvos azules y a todas las empresas del mundo minoristas les vende la consola y los juegos separados luego el minorista hace un arqueo y una pérdida para darle un valor final por ejemplo ese bondo de tantos soles pero ellos se lo pagan a playstation al que le resulta más barato es a usted que es el consumidor final pero ellos como minoristas asumen ese tú me estás diciendo tú me estás diciendo que que esa consola de play 5 con los juegos lo arman y lo hacen un bundle eso me está diciendo yo lo que le digo que playstation vende la consola y los juegos al minorista y el minorista no 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 es por eso es eso lo que estoy interpretando tú me estás diciendo que viene por separado que no lo venden como bundle o sea los los comerciantes arma su combo ellos mismos arma su combo eso lo que me está diciendo sí y se lo cobran entero al comerciante ok mentira si yo tengo yo tengo la captura y tengo el vídeo donde está la playstation 5 con los dos juegos dentro de la consola de fábrica no hables con judeces pues no hables con judeces pues no hables con judeces no hables con judeces es que hables estupideces hables estupideces tú quieres no piensa que eres el dueño de la verdad y no sabes cómo funciona esto no tiene el conocimiento es que hables estupideces yo tengo el vídeo la caja original de fábrica con los dos juegos el retúndan y el rach y el clave va a parar ya está escucha si va mucho a tienda ya se van y tiene la la de de la tienda de allá de perú y él sabe el para mí él debe saber más mañana sale ese vídeo en mi canal y van a ver todos todos están invitados sale al al mediodía hora perú y van a ver ese vídeo y van a ver cómo va a quedar este tipo mentiroso voy a mostrar un poquito más la caja por favor ok ok ahí está ahí está perfecto viene con el juego de retúrnal y con el juego de rachi y clan es una dimensión aparte rift apart uno es online y el otro es un juego plataformero ahí puede voltearlo por favor claro ahí está ahí está y la caja es exclusiva es un prácticamente es un google en donde vienen estos dos juegos físicos para variar mentiroso para variar debe estar contento pues porque el señor fit ya no monetiza porque el señor film le tumbó el canal y que no tenía que comer debe estar contento habrá hecho un tono en su casa con puro calzoncillo adentro habrá sido vaca habrá sido bien me parece bien no es que la realidad mi mano habrás hecho un tono con puro calzoncillo puro calzoncillo nomás te encanta te fascina te aloca babeas me gustaría le gustaría tiene unos complicos mister brown que le recomiendo que vaya con el psicólogo y diga que tenga estas fantasías con hombres que tiene que las pero si hay un montón de fotos tú con un hombre bien hay fotos mano hay fotos en el baño en el baño eres este bien bajo pero qué puede esperar de ti si en vivo en directo le insultas a las mujeres le dices cara de caballo te tumban el canal te expulsan del directo o sea arandanita yo te que habla mister con una inca hecha y derecha y es así pero directamente los peruanos desde los peruanos descendemos de los incas cuál es el cuál es el problema por eso es el problema pero tú lo mentes a cada rato como si fuese un insulto como si fuese un agravio yo no lo he visto no jamás ni siquiera dicho nada tú tú te llenas la boca pero entiendo y interpreto que parece que lo está diciendo como insulto no es ningún insulto estoy interpretando mal señor tengo el orgullo de haber nacido en esta historia donde el inca prefirió morir mano cuál es el problema tú también eres orgulloso que has nacido en argentina aquí el señor chapote república dominicana también es orgulloso de su país eres imbécil o qué eres idiota o qué entiende pues estúpido no seas imbécil no es que eres idiota eres idiota porque tú te llenas la boca hablando estupideces y no te da no te da no te da no te da quedas mal o sea ha venido a este directo a quedar mal porque tú lo llamas inca y porque es descendiente de los incas no lo ve con vallas racistas claro eso es lo que está haciendo el señor para nada el que lo ve con vaina racista es mister porque tiene un complejo inferioridad conmigo me ve como su amor pero por supuesto inferioridad física inferioridad intelectual cuantos con respecto a la masculinidad que se ve que tiene de cristal cuantos usuarios de cuantos usuarios peruanos te ven ya y tú crees que están contentos con lo que tú dices tiene que sacar el perú miren a mí me apoyan más dominicano que algo con y más peruanos que al señor sirve más en perú no lo quiere nadie al señor pero qué te importa si me quieren o no me quieren ese mi problema ya está pero por eso es político la gente vota por ahí como no vota por él no lo quieren si no fuese por votar ya está porque tú sabes porque tú dices que no lo quieren en su país como si fuera a ver atención en mi chat los peruanos con corroborar los zapotes dice juan esparza peruano apoyando david pantoja peruano apoyando yo soy peruano en el río de la república dominica no hay mucho que te apoyan a ti y me tiran mierda a mí al dúo fey eso es normal bueno por eso pero los peruanos me aposan más a mí que el señor deben estar en el mismo nivel intelectual contigo por eso ven en ti un referente es igual es un referente por eso sigue tu canal están en el mismo nivel intelectual el mismo nivel cognitivo por eso te siguen ya está no hay ninguna explicación es la es la que es una raza superior no sé por qué se ofende bésame los pies entonces bésame los pies bésame los pies bésame los pies bésame los pies ya está sí 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 entonces no diga cojudeces pues no diga cojudeces no diga cojudeces los complejos no es que tú has dicho es una raza superior bésame los pies bésame los pies orlando molina peruana me dice que piensa mister brown si yo viajo a lima y lo voy a buscar a usted usted que piensa se me va a poner de color blanco va a correr va a llamar a la policía que piensa me estás preguntando a mí sí sí le estoy preguntando a usted no 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 escuchó la pregunta se le repito que piensa pero tienes que dirigirte a mí tienes que dirigirte a mí con mi nombre ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí muy bien se lo vuelvo a repetir qué piensa si yo voy a su a su país voy a perú voy a lima donde vive usted y se me pongo enfrente se me va a poner blanco va a llamar a la policía va a ser tan machote como dice ser que va a ser señor mister brown su gamer pero me falta ese respeto igual no yo la verdad estaría asustado estaría asustado porque me quisiera besar de repente no de repente me quiere dar un chape pero pero eso no va eso no va a suceder porque yo soy yo soy heterosexual lamentablemente tengo que decírtelo no 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 estoy en tu gremio yo soy heterosexual si tú vienes temas a decepcionar porque yo no te voy a dar bola no yo sé que me vas a querer llevar a la discoteca me va a querer llevar al baño no no yo paso eso pero sabes aquí a fin se nota se nota le va a esa vaina porque se pintan las uñas toda esa vez se viste de mujer a él va y él está en perú también búscalo el mano búscalo es un producto que vende como pan caliente y dice el pausa en la producción porque se está se está polillando en los almacenes mano las ratas están jugando viar 2 gratis y padrastro y no quiere que juegue la rata de gratis pues mano por eso han cancelado han pausado han puesto atacaromas no no me fabrique de esa vaina que nadie lo quiere a ni con ni con ni con promoción ya ya está ya puede ser realista ser realista mano ser realista el año xbox hizo lo mismo el año pasado estamos hablando de billar 2 no estamos hablando hablando de eso lo mismo pero sería ese estaba vendiendo aquí están preguntando que ahora que me entero de que 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 enseñe tu 40 90 90 40 90 una 40 90 el diablo estás rico me la compré hace poco pero que sea la caja bueno que enseñe la caja estoy acá en sí 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 yo ya le enseñé a la hora por la caja en la caja no la tiene que la que va aaron que va aaron que no la tengan que va aaron pero si estás en tu casa estás en tu casa la especie de tu casa a notas en tu casa no estás en tu casa no está informado usted acá donde yo grabo esta no es mi casa tiene dos casas o sea ahora un set de grabación y tu casa donde pernoctas y vives con tu mamá no vives con tu mamá claro eso es lo que le gustaría a usted por algún extraño motivo por sus complejos de inferioridad pero no no vives con tu mamá digo vives con tu mamá digo y si esa es la fantasía que dicen ustedes muchas gracias muchas gracias a parte pro por la invitación y aquí estamos por lo que sea muchas gracias a toda la comunidad que te sigue muchas gracias a todos ustedes bien tranquilo cómodo estar aquí y la verdad me he sentido muy bien he respirado nuevos aires porque también estaba en bastantes podcasts españoles ahora estoy acá espero que no sea la última vez y darle gracias también al señor chapote nuevamente y darle gracias también al señor por por comportarse adecuadamente gracias